Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, llevando a cabo el ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 en el marco de los 120 años de la Fundación de la Universidad de Puerto Rico. Mi nombre es Josué Cabañodones y soy su moderador en la mañana de hoy. En el día de hoy contamos con la participación del doctor Raúl Mayo Santana, profesor emérito de la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, quien nos estará ofreciendo su conferencia titulada La Medicina Tropical en Puerto Rico, un caso de colonialismo científico. En estos momentos quisiera dejar con ustedes al doctor Marcial Ocasio Meléndez para un breve saludo de bienvenida. Profesor Ocasio. Gracias Josué. Buenos días a todos. Es un placer nuevamente saludarles al nombre del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Especialmente a nuestro invitado del día, el doctor Raúl Mayo Serrano, que va a darnos una conferencia de estas que nos gusta mucho, que tiene conexiones con la historia y las relaciones políticas que se establecen. Bueno, agradecemos que estén con nosotros en esta actividad y vamos a esperar que sea otro nuevo banquete intelectual que tengamos en el día de hoy. Muchas gracias, doctor Mayo, y muchas gracias a todos los demás compañeros. Buenos días. Muchísimas gracias, doctor Ocasio. Ahora los dejo con ustedes a la compañera Magali Sintrón-Potler para la presentación formal de nuestro invitado. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Raúl Mayo Santana, quien obtuvo una maestría en ciencias en 1973 y un doctorado en psicología del desarrollo y estadísticas de State University of New York en Albany en 1982. Realizó estudios posgraduados en neuropsicología en el Miami Institute of Psychology y completó el grado de maestría en artes en filosofía en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, en 2007. Desarrolló una extensa carrera académica de más de tres décadas en la Escuela Graduada de Salud Pública y en la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Ciencias Médicas. Ostenta la distinción de profesor emérito de la Universidad de Puerto Rico. Continúa elaborando en la historia de las ciencias de la medicina, así como en la historia social de la esclavitud. Acaba de defender su tesis doctoral en historias sobre las crónicas de indias en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto metropolitano. Entre sus publicaciones se encuentran las siguientes. En colaboración con Mariano Negrón Portillo, la esclavitud urbana en San Juan de Puerto Rico, estudio del registro de esclavos de 1872, publicada en 1992. Vine a morirme, el drama de los Juegos de Mar de Plata, historias de la psicología deportiva en los decimosegundos Juegos Panamericanos de 1995, publicado en ese mismo año 95. Junto con Mariano Negrón Portillo y Manuel Mayo López, cadenas de esclavitud y de solidaridad, esclavos y libertos en San Juan, siglo XIX, publicado en 1997. El juguete sagrado, Germán Riquejov Sampaio, su vida y leyenda, año 2000. Es coeditor con Anette Ramírez de Arellano y José Rigao Pérez del libro A Sojourn in Tropical Medicine, Francis W. O'Connor's Diary of a Puerto Rican Trip, 1927, publicado en 2008. Y en conjunto con Silvia E. Rabionet y Ángel A. Román Franco, Historia de la Medicina Tropical en Puerto Rico en el siglo XX, publicado en 2022. En la actualidad, trabaja con varios colaboradores en una historia cultural de la malaria en Puerto Rico. En cuanto a la charla de hoy, el ponente señala que se revisan diversos planteamientos históricos sobre la naturaleza colonial de aspectos salubristas de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX. Y se explora la pregunta sobre un posible colonialismo científico de dicho tropicalismo de la medicina y la salud pública. Se formulan preguntas dirigidas a clarificar tal problematización y se esbozan posibles argumentos que pueden sostener la tesis del colonialismo científico. Ahora, dejo con ustedes al doctor Raúl Mayo Santana. Saludos, buenos días. 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 otra ocasión. Ambos temas los estoy trabajando actualmente en un estudio colaborativo con el colega Jorge Rodríguez Beruf, pero la presentación de hoy emerge del proyecto de investigación sobre la medicina tropical y la salud pública en el siglo XX, publicado con mis colegas Rabionet y Román Franco en ediciones Laberinto del 2022. Voy a presentar una serie de postulados o de supuestos. Primero, el tropicalismo médico en Puerto Rico es parte primero de la colonización española, que es la medicina colonial tradicional de los siglos dieciséis al diecinueve, y segundo del estadounidense, que es la medicina tropical de los siglos diecinueve, finales de fines del siglo diecinueve y el siglo veinte. En este devenir hay continuidades y discontinuidades entre los dos modelos coloniales. Como Puerto Rico ha sido siempre una colonia, podemos suponer que dicho colonialismo permea de alguna manera todas las áreas de la vida y de la sociedad, y por ende la salud pública y las ciencias médicas de la salud deben ostentar también características coloniales. Sin embargo, hay que partir de que no es suficiente con suponerlo o enunciarlo, sino que habría que plantearlo como un problema definir, estudiar y demostrar, comenzando por la problematización que hacemos. Como actitud o por principio no se descarta la posibilidad y la pregunta de si no todo en la colonia tiene que ser por ende de naturaleza colonial. Eso es simplemente una cautela no dogmática que me interesa dejar claro. Colonialismo queda aquí, queda como indeterminado o definido de forma general en esta presentación, pero implica al menos control y dominación, subordinación y dependencia, diferencia e inferioridad, superioridad. El asunto del colonialismo científico tiene importancia para el tema general de la historia y fenomenología del colonialismo en Puerto Rico. Interés de muchos en particular, ¿verdad? Incluyéndome a mí. Habría que mantener la perspectiva en esta presentación de las diferencias que puedan existir entre los dos dominios de estudio que estamos haciendo en el día de hoy, la salud pública y las ciencias médicas relacionadas. Esto es, puede ser que las prácticas de la salud pública más vinculadas al Estado y a la política tengan con mayor claridad características coloniales y que las ciencias de la salud tengan propiedades más independientes y autónomas que las distancien de las influencias o determinaciones coloniales. No obstante, asumiendo que no lo están, ¿qué ejemplos de las ciencias de la salud pudieran constituir un caso de colonialismo científico? Que es al que nos dirigimos hoy al final de la presentación. Colonialismo salubrista, que de inicio vamos a presentar planteamientos históricos sobre la naturaleza colonial de aspectos salubristas de la medicina tropical en Puerto Rico en el siglo XX, dando ejemplos historiográficos de las prácticas de la salud pública que constituyen casos a favor de la tesis de un colonialismo salubrista. Hay que aclarar qué es la medicina tropical en una forma amplia y sencilla. Es una rama de la medicina dedicada al estudio y tratamiento de las enfermedades llamadas tropicales que surgió a fines del siglo XIX en la Europa imperial y colonizadora y que se extendió por todo el mundo. Las enfermedades tropicales son aquellas usualmente desatendidas propias de las zonas tórridas calurosas del planeta que se caracterizan por ser muy calurosas y húmedas. Estas zonas geográficas y geopolíticas afectadas desigualmente por el cambio climático y la degradación del ambiente se caracterizan por general enfermedades zoonóticas, esto es, enfermedades de transmisión de animales a humanos por vía de agentes patógenos como bacterias, parásitos y virus y vectores como organismos transmisores. Dos nociones temporales de la historia de la medicina tropical han más de naturaleza imperial y colonial como parte de esta invención que nosotros llamamos del tropicalismo médico. Tenemos la primera etapa de la medicina tropical que es la de los siglos XVI y XIX caracterizada como la medicina colonial de larga duración. Se remonta a los primeros años de la exploración y conquista del mundo por parte de varios imperios europeos y se asoció a teorías de aclimatación y biogeográficas. Es una medicina más práctica y empirista basada tanto en la antigua medicina europea, las nociones del miasma y de los humores corporales, así como en la asimilación de la medicina tradicional de los pueblos autóctonos y el conocimiento que aportaron las personas esclavizadas procedentes de África en las Américas. La segunda etapa de la medicina tropical es de fines del siglo XIX y gran parte del siglo XX que surgió a fines del siglo XIX, como ya mencionamos, y que se extendió por todo el mundo. Fue posible por el desarrollo de la teoría del germen, microorganismos y el descubrimiento de los vectores portadores de organismos patógenos y de la transmisión de las enfermedades infecciosas. La segunda etapa de la medicina tropical tiene dos dimensiones epistemológicas. Una por médicos franceses coloniales le llamamos el prejuicio bacteriológico de los médicos franceses coloniales, ya que la bacteriología es de origen francés, donde las enfermedades tropicales ellos las ven como universales y son más intensas o virulentas en las zonas cálidas. La otra escuela es la escuela británica, que es el modelo parásito vector de la parasitología, donde las enfermedades tropicales son distintas de la medicina europea tradicional. La escuela británica históricamente prevaleció. Los médicos franceses coloniales replicaron los laboratorios pausteras alrededor de todo el mundo y finalmente, influenciados principalmente por la bacteriología, y luego hacen unas contribuciones ya a la medicina tropical propiamente desde la parasitología. Hay tres momentos de la medicina tropical en Puerto Rico que es bueno tener claro. Lo que estoy haciendo es trayendo un marco de referencia inicialmente. Uno, el origen precursor de las campañas salubristas de las comisiones de anemia del 1904 al 8, pero se extendieron realmente su influencia hasta el 1912 que se crea el Instituto de Medicina Tropical. El segundo momento es la época dorada de la medicina tropical asentada en la investigación científica realizada en la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico con el auspicio de Colombia University entre los años de 1926 y 1949. En el 49 cierra la Escuela de Medicina Tropical y abre la Escuela de Medicina de la Universidad de Puerto Rico moderna en el 50. El tercer momento son las campañas salubristas contra la vilarcia y la malaria que se extienden hasta la década de 1960 y que culmina con la declaración de que Puerto Rico está libre de la malaria en el 1960. Voy a traer un contexto general de la salud pública en Puerto Rico en los siglos 19 y 20 porque se requiere, ¿verdad?, para entender los aspectos de la medicina tropical que vamos a presentar, de la historiografía de la medicina tropical en Puerto Rico que vamos a presentar próximamente. En el 1899, bajo el régimen militar de ocupación, se constituye la Junta Superior de Sanidad bajo el paradigma de enfermedad, contagio e higiene y su logro principal es la vacunación contra la viruela contra la viruela que el ejército invasor pues estableció exitosamente en Puerto Rico. En la Junta en el dominio español existía una Junta Superior de Sanidad, así que el modelo colonial estadounidense continúa con ese ese modelo de la Junta Superior de Sanidad, pero añadiendo unas nuevas perspectivas que vamos a mencionar próximamente. En el 1900 con la ley Fora que se da el fin del gobierno militar, la Junta Superior de Sanidad ahora está bajo el Comisionado del Interior, anteriormente no, existía por sí sola, y el Departamento de Sanidad y Caridad y Prisiones. Hay que mencionar y destacar entidades federales como el Marine Hospital Service, el hospital marítimo, parte del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, del cual emana el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en Puerto Rico, que todavía está presente, y la Cruz Roja en Puerto Rico. No emana de ahí, pero es otra de las entidades federales que hay que tomar en cuenta. Las dos han sido muy estudiadas, muy bien estudiadas por el doctor José Rigado. La primera sobre el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en Puerto Rico fue publicada en el 2010 en el OPSIC, ¿verdad?, de la revista del Centro, y la sobre la Cruz Roja en Puerto Rico en el 1993 en Historia y Sociedad de la Universidad de Puerto Rico. En 1913 se funda la Asociación Médica de Puerto Rico y se crea la Universidad de Puerto Rico, principalmente, ¿verdad?, lo que llamaban la escuela, principalmente para la formación de maestros de educación pública. Es interesante la coincidencia entre la fundación de ambas instituciones. A partir de la Comisión de Anemia de 1904, bueno, en particular la de 1904, surgieron luego, una vez la legislatura termina, las gestiones de la Comisión de Anemia surgieron el servicio de dispensarios de la anemia en 1908 y el servicio de prevención de enfermedades tropicales y transmisibles en 1910 institucionalmente. Entre 1911 y 1912 ocurre un cambio en las estructuras de la salud pública al crearse el servicio de sanidad insular bajo la dirección de un médico estadounidense, en ese entonces el doctor William F. Lippi. Se crea el instituto, una vez la Comisión de Anemia concluye y están los servicios que mencionamos anteriormente, ¿verdad?, hasta el 12. Se crea el Instituto de Medicina Tropical e Higiene en el 1912 hasta el 1924, que va a cesar y todos sus haberes se van a trasladar a la escuela, a la escuela de medicina tropical. Este instituto fue, estaba bajo el liderato de médico puertorriqueño y estadounidense asociados a las comisiones de anemia. En el 17, con la ley Jones, se crea el Departamento de Salud bajo un médico puertorriqueño como comisionado de salud. En ese entonces, el doctor Alejandro Ruiz Soler. Y es la primera, la primera vez que el comisionado de salud que existía desde comienzos del colonialismo estadounidense forma parte del gobernador. Anteriormente no lo era. Pero también se crea una junta asesora de salud bajo la legislatura de Puerto Rico. Esto es importante porque quiere decir que la legislatura de Puerto Rico, ¿verdad?, va a mantener un interés muy directo, ¿verdad?, sobre el área de la salud a través de esa junta asesora. Es importante mencionar, pero lo vamos a mencionar a lo largo de la presentación, la Fundación Rockefeller en Puerto Rico, desde el 18 o 19 hasta el 1951. Ese es el caso de la filantropía salubrista científica, que ilustraremos posteriormente. En 1926 se establece la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico con el auspicio de Columbia University. Como les dije, del 26, ¿verdad?, está desde el 1926 al 49. Quiero mencionar las revistas científicas de la Escuela de Medicina Tropical, que es del 25 al 50, porque la antecede un año era porque era un boletín del Departamento de Salud, que siempre desde el comienzo, ¿verdad?, respaldó la creación de la Escuela de Medicina Tropical bajo el, ¿verdad?, con el auspicio de Columbia University. Y por eso data la revista desde el 25 hasta un año posterior a la terminación de la escuela, al cierre de la escuela, en el 1950. Esto, hay dos asuntos que requieren continuo estudio, que es el papel de Columbia University en la educación superior en Puerto Rico y de la Fundación Rockefeller en la salud. Son asuntos fundamentales, ¿verdad?, para entender mejor esas dos dimensiones del colonialismo académico y científico. Miren, para ilustrar esto, ustedes pueden ver que Columbia University no empieza su presencia en Puerto Rico en el 26 con la Escuela de Medicina Tropical, sino que desde el comienzo, en el 1903, cuando era un teacher's college en Nueva York, participa activamente cuando se funda la Universidad de Puerto Rico. Obviamente, cuando se crea la Escuela de Medicina Tropical del 26 al 49, pero noten también en el 1927, tiene una participación importante en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades en colaboración con el Centro de Estudios Históricos de Madrid. El director, Federico Onís, era miembro de Columbia University, o sea, era profesor en Columbia University, también del Centro de Estudios Históricos de Madrid, y personas que estuvieron aquí, españolas que estuvieron en Puerto Rico y luego en Columbia, estuvieron presentes en esos comienzos del Departamento de Estudios Hispánicos. Así que vean la presencia notable de Columbia University a través de esa historia de Puerto Rico desde el 3 hasta el 49. Quiero mencionar que cuando se funda la Escuela de Medicina actual, moderna, de la Universidad de Puerto Rico, y el cierre de la Escuela de Medicina Tropical, Columbia se va antes del 49 y no de buena manera, pero el currículo de la nueva Escuela de Medicina en el 50 la establece un profesor de Columbia University para que vean también la continuidad en ese sentido de esa universidad. La Fundación Rockefeller tiene una presencia importante, positiva y negativa, porque tiene también una historia infame como la tiene también en Estados Unidos y mundialmente, contribuciones notables, positivas y como se le ha llamado también infames, una frase que no es de mi origen, se ha utilizado para describir esa historia, pero la presencia en Puerto Rico del 18 al 34 está presente, va a estar presente en las dos campañas a través del Departamento de Salud, de la uncinariasis o del Servicio de Sanidad y las campañas de malaria. Fíjese que en los informes de la Fundación o de su organización internacional, en el 33 Puerto Rico era considerado todavía por la Fundación como un país extranjero, en el 34 ya está hablando de Insular Domains, como ya propiamente lo era desde hace mucho tiempo, pero la Rockefeller estuvo también interesantemente presente en el 1948 en los estudios culturales en ciencias sociales y muy cercano, su colaboración con el Social Research Center, que es el origen del Centro de Investigaciones Sociales, y la presencia de Julian Stewart, autor de uno de los editores del libro de Epíporos Puerto Rico, esos estudios de antropología cultural que se dieron en mediados del siglo XX. Pero también finalmente, por eso va a estar 51, 1951, que apoya los estudios de nutrición. Vamos ahora a presentar la salud colonial estadounidense, o sea, como parte vamos a caracterizar esa salud colonial. Vamos a referirnos a, es estadounidense, pero, o sea, que se refiere a la salud colonial, la salud pública colonial estadounidense en muchas partes del mundo, ¿verdad? Que vamos a especificarlas próximamente. Estados Unidos al principio no estaba preparado ni médica ni militarmente para hacer frente a las enfermedades tropicales. Los modelos de salud pública inicialmente implantados en las nuevas colonias se fundamentaron en las políticas salubristas del progresivismo estadounidense. El movimiento progresivista en Estados Unidos data, ¿verdad?, de los años de 1890 al 1920, o sea, tres décadas que se le llamó la era progresista en Estados Unidos, donde se fundamentaron, ¿verdad?, en la creación de nuevas leyes para regular la seguridad de los alimentos y medicamentos, la eliminación de desechos, o sea, lo que llamamos el saneamiento y el efecto también, ¿verdad?, del gobierno federal y el interés de las actividades industriales. Pero ese progresivismo, ¿verdad?, está presente en organizaciones civiles reformistas y movimientos ambientalistas. Su principal propósito eran las regulaciones sanitaristas e higienistas. Y Estados Unidos pasó a fines del siglo XIX como una revolución sanitaria, o sea, basado más bien en la regulación de la salud pública. Eso es lo que nos llega cuando Estados Unidos, ¿verdad?, obtiene sus colonias a partir de la guerra estadounidense e hispana. Lo que va a prevalecer su enfoque es ese enfoque que llamamos, ¿verdad?, del progresivismo basado en saneamiento e higiene. Como decimos aquí, ¿verdad?, las políticas asociadas a la salubridad, la nutrición y la higiene implementadas en las colonias, sin embargo, fueron fundamentadas en ese reformismo estadounidense, sin embargo, estas adquirieron formas de dominación imperial, racialización y tutelaje que subyacen en la ideología de limpiar y purificar los cuerpos y las mentes coloniales. Hay que dilucidar en esta salud pública colonial estadounidense las variantes de administración colonial, militar y civil. Y Estados Unidos como imperio aprendió rápidamente que la salud pública colonial era fundamental y necesaria para alcanzar sus objetivos políticos y económicos. El modelo de salud pública colonial implantado inicialmente, esto es una conformación nuestra, impregnado de progresivismo, se tropicaliza de forma variada, dando lugar al modelo relativamente exitoso de la medicina tropical estadounidense. En los procesos históricos diversos del surgimiento de Estados Unidos como un imperio, surgió no uno, el de Puerto Rico, el modelo de Puerto Rico, sino varios modelos divergentes de medicina tropical que pasaremos a presentar. Pero es importante que cuando examinemos la historia de la medicina tropical en Puerto Rico, no olvidar que el paradigma de la usinaria, de la anemia, de principios del siglo XX, que se fraguó en la isla y que se extendió, interesantemente, hacia el sur de Estados Unidos y al mundo entero mediante los proyectos filantrópicos de la Fundación Rockefeller, es tan solo uno de estos modelos. Vamos a presentar los modelos de medicina tropical divergentes porque son diferentes. El primer caso es el de Cuba. Cuando llegan a Cuba, de hecho, el gobernador, el director médico y gobernador inicialmente es un médico progresivista, ¿verdad? Pero la dominación de un país, Cuba en ese momento, estaba devastado por la guerra, en donde la fiebre amarilla se ceba sobre las fuerzas militares de ocupación. La fiebre amarilla, ¿verdad? Como sabemos, era endémica, ¿verdad? En ese momento en Cuba. Tenemos el caso de Puerto Rico, que la invasión de una colonia relativamente pacificada y posteriormente devastada por un huracán, afectada por la epidemia de la uncinariasis y otras enfermedades tropicales, como lo son la malaria, el dengue y rasgos todavía de la fiebre amarilla, pero que esa no va a estar presente realmente en el siglo XX. El caso tercero es el caso del Canal de Panamá, la construcción de un canal en un territorio cedido, entre comillas, donde tras cometer al principio funestos errores administrativos para detener la mortalidad alta entre los trabajadores antillanos, ¿verdad? Principalmente poblaciones provenientes de India, ¿verdad? Que llegaron a América Central y que morían, ¿verdad? En esa primera etapa de la construcción del canal por la fiebre amarilla y la malaria, lo que le ocurrió también a los franceses. Estaban por quitarse, pero se recurrió entonces a la experiencia cubana previa, ¿verdad? Que mencionamos al caso de Cuba, de saneamiento, porque el general Gorgas estuvo presente en esa primera etapa del caso de Cuba, donde también estuvo la comisión de Walter Reed, que mencionaremos posteriormente de otra manera. El caso 4 de Filipinas, ¿verdad? Es una colonia en estado de insurgencia. Allí se desarrolla un modelo más descarnado de salud pública, lo colonial y medicina tropical, donde esto de limpiar y purificar mente y cuerpo era patente, patente, ¿verdad? Definitivamente. El caso de Juan es otro modelo, es un territorio en Micronesia, capturado y arrebatado a España en 1898, habitado por los pobladores ancestrales, los chamorros, ocupado por los japoneses y recuperado por los estadounidenses al final de la Segunda Guerra Mundial. Y se da un modelo de medicina tropical bajo la Marina de Estados Unidos, que es interesante, ¿verdad? Es para nosotros en términos del caso de Vieja. Y tenemos el caso sexto de la medicina tropical, de esos modelos de medicina tropical estadounidense, que son los estados del sur de Estados Unidos. Una zona en el territorio nacional considerada también, desde un punto de vista, cuasi colonial. O sea, la mirada que muchos de los oficiales de medicina, de los militares y civiles veían en el sur, presa de la suciedad y de las enfermedades de la uncinariasis, la fiebre amarilla y la malaria. Ahí es donde se establece Estados Unidos inicialmente un programa para el control de la anemia, ¿verdad? De la uncinariasis, modelando el que se generó aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Lo cual es muy interesante. Pero también en esa, en el sur, vamos a ver, eso lo ha estudiado, ¿verdad? Lo mencionaré ahora, pero las experiencias coloniales de Estados Unidos regresaban en cierta forma a través de las personas o de los informes, ¿verdad? A la nación de Estados Unidos y establecían políticas, ¿verdad? Modelando los modelos que ellos habían desarrollado, las experiencias coloniales. La historiografía de estos modelos ahí está presente para que vean de dónde fue que la originamos, ¿verdad? Que la originé en Cuba los historiadores Pérez y Mariola Espinosa, en Puerto Rico varios, pero podemos mencionar a Julian Goh, pero que también ese libro de American Empire es de Filipinas y Puerto Rico, José Amador, ¿verdad? Nicol Trujillo Pagán. En el caso de Panamá tenemos esa obra exquisita de Olive Senior, Dying to Better Themselves y varios artículos. En el caso de Filipinas está la obra de Warwick Anderson, Colonial Pathologies. En el caso de Juan es el libro de Ann Pérez de Colonial Disease, sin el acento en el Pérez, no lo usa. Y en los Estados sureños utilizamos un artículo de Rhin del 2009. Vamos ahora a pasar a lo que yo llamo el colonialismo salubrista de la medicina tropical en Puerto Rico. El ejemplo, voy a hacer varios ejemplos historiográficos. El primero es de Blanca Silvestrini, cuando era profesora aquí en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades de Río Piedra, donde la política de salud pública estadounidense, según ella, a partir de 1895, se caracterizó por una falta de adaptación cultural de las medidas sanitarias implantadas por Estados Unidos, la frustración de las expectativas locales sobre la llegada de nuevos recursos, por las tensiones entre las necesidades del país y el peritaje local, y la visión sanitarista y nutricional de la política gubernamental de salud pública importada. Esto hace patente, ¿verdad? claro que la medicina tropical, Estados Unidos no llega aquí con un modelo de medicina tropical, aparte, ¿verdad? Estaba teniendo la experiencia también en Cuba. La medicina tropical surge, ¿verdad? De esos procesos de colonialismo. Inicialmente, eso estaba influenciado, como les mencioné, por el progresivismo. El ejemplo 2 es el de una tesis de maestría de Leonard Reyes bajo la mentoría de Blanca y Silvestrini del 1991, uno de los primeros estudios sobre la usinariasis, ¿verdad? Que él dice la usinariasis estaba íntimamente, plantea, estaba íntimamente relacionada con los problemas socioeconómicos del país y constituía una amenaza para los intereses económicos norteamericanos, pues afectaba a la mano de obra, es decir, al jíbaro o trabajador de la zona cafetalera y de la zona cañera. Entonces, los primeros esbozos, ¿verdad? Que se, sobre los estudios de medicina tropical que se hacen aquí en Puerto Rico. Está la tesis de Marlene Dupre y Colón, que no es sobre la medicina tropical, ¿verdad? Una tesis doctoral del 2003, pero hace un estudio de los poderes del Estado y los discursos de las élites médicas en torno a las políticas de higiene, el temor al contagio y las construcciones sociales del cuerpo. Ella se separa de las nociones, parte de las nociones de biopoder de Foucault, pero se distancia de las relaciones coloniales y de las fisuras discontinuas a partir del 98. Recuerden que les dije que de los dos modelos de colonialismo hay continuidades y discontinuidades. La tesis de Ivette es una tesis doctoral en Estados Unidos de la socióloga Ivette Rodríguez Santana del 2005, hace un estudio sobre las nociones médicas y socioliterarias literarias de la enfermedad, la salud y la higiene en la formación social puertorriqueña entre 1880 y 1929. La construcción del jíbaro como el cuerpo social de un trabajador rural esencialmente enfermo que vive en los márgenes de la sociedad. Ivette menciona Rodríguez Santana, la doctora, los cuerpos coloniales de los trabajadores en los campos de las haciendas cafetaleras del interior discriminados cultural y racialmente se convirtieron en los sujetos de las campañas contra la anemia. Señala que la anemia del jíbaro ofrecía la respuesta al misterio patológico de una isla tropical y a la vez fue la llave para la dominación y la colonización. Fíjense que estoy presentando aquí esta construcción del colonialismo salubrista. Están las publicaciones de Rodríguez en su libro del 2006 hace un estudio sobre la ciencia relacionada con las campañas de la anemia y contrasta la discontinuidad entre el mundo medieval de la ciencia española y el poder científico emergente de Estados Unidos. Hace énfasis en el experimento colonial destacando que Puerto Rico devino rápidamente a ser parte de la empresa científica moderna de la medicina tropical. Está la tesis de maestría de Lucy Peña Carro del 2007 que actualmente se encuentra haciendo su tesis de doctorado en el mismo tema. Ella plantea que los debates ya describe muy bien en esa tesis del 2007 los debates entre la intelectualidad y la elite médica del país sobre las causas y soluciones de la anemia ella refleja que existían dos imaginarios conflictivos de fines del siglo XIX la asociación de la anemia con los campesinos y la pobreza ese es el paradigma o el imaginario o el paradigma de la anemia como problema social y a partir de la identificación de Bailey K. Ashford en el 1899 estando en Ponce luego del huracán surge la enfermedad la caracterización de la enfermedad de la anemia como un problema médico-científico hay que decir que ellos enfatizaban los médicos de las comisiones anemias enfatizaban mucho en que no era un problema social sino un problema médico-científico terminaron realmente aceptando que el problema económico y social era importante las élites dice luciteña carros intelectuales y médicas criollas no reconocieron de inicio la importancia del hallazgo de Ashford en el 1899 está la tesis de Carmen Santos Corrada en el 2012 de maestría sobre el Instituto de Medicina Tropical e Higiene que fue el criado ¿verdad? por los por los médicos asociados a las comisiones de anemia desde el 12 al 24 ella describe una tesis muy descriptiva sobre las contribuciones científicas por parte de los médicos puertorriqueños que ella llama criollo asume más bien una perspectiva de historia nacional colonial y muestra la tesis de la colaboración de esa élite médica criolla que conjuga lo nacional imperial y la contribución científica de esos médicos está la la tesis doctoral de Nicol Trujillo Pagán del 2013 que rompe ¿verdad? aunque realmente la tesis de Ivette ¿verdad? rompe con muchos de los marcos tradicionales ella destaca mucho esa ¿verdad? un acercamiento más crítico la historiografía de la medicina tropical en Puerto Rico plantea la nueva función de la medicina y la salud pública en las nuevas administraciones coloniales que promueve un humanismo benevolente para justificar deseos imperiales de Estados Unidos la medicina tropical trata de diferencias relacionadas con narraciones raciales en que los blancos colonizan al otro al otro esta es la tesis de la otra edad que se ha utilizado ¿verdad? en la historiografía de Puerto Rico según Trujillo Pagán ¿verdad? a través de la medicina tropical los médicos puertorriqueños negociaron unas identidades nacionales respecto a las instituciones coloniales lidiando con el choque entre dos experiencias coloniales las autoridades coloniales utilizaron la campaña contra la anemia plantea Nicole Trujillo Pagán para impulsar una nueva élite profesional médica y debilitar su participación en las luchas políticas autonomistas según ella está la tesis doctoral de José Amadora en el 2013 que trata de tomar alguna distancia de las interpretaciones tradicionales de las campañas contra la anemia que habían que han estado centradas en la construcción construcción social del campesino por parte de los médicos y como un producto del proyecto imperialista estadounidense digo que trata porque participa de este realmente de esta construcción de alguna manera o sea si condujeron a la reevaluación según él del campesino adobo pobre los íbaros y su figura se insertó novelmente en el imaginario social una explosión de participación política esto es bien importante para ver lo que vamos a mencionar subsiguientemente y está todo el imaginario del jíbaro y el partido popular a mediados de siglo Amador plantea dos interrelaciones salubristas una la amplia y novedosa transformación que lograron hacer los médicos y los pacientes resalta el surgimiento de lo que él llama una forma de ciudadanía biomédica entre los campesinos otra interrelación es los vínculos entre la medicina colonial y la filantropía la fundación Rockefeller que mencionamos anteriormente las lecciones del laboratorio colonial de Puerto Rico en las comisiones de anemia le sirvieron a la fundación para adaptar y modificar sus campañas contra la uncinariasis en el sur de Estados Unidos y vamos a desembocar a terminar con la tesis del colonialismo salubrista del doctor Francisco Escarano del 2012 que replantea se republica también en el 2022 en ediciones laberinto la tesis en las campañas en contra de la anemia debilitaron el poder social de las elites un poco se asemeja a la tesis a las contribuciones de Nicole Trujillo pagando él menciona que los observadores estadounidenses miran observan que las elites criollas estuvieran casi un siglo amoldando seduciendo y acaparando políticamente a la gran masa campesina artesanal y proletaria del país así que el reto parte del reto de la americanización del país es trastocar e interrumpir dicho proceso hegemónico y resolver la contradicción del dominio social y político de los hacendados dominio o hegemonía que era incompatible con el nuevo orden político Escarano aclara que se necesitan todavía nuevos estudios para sustentar la tesis de que las campañas tuvieron el propósito usando la frase de Bailey K. Ashford de sujetar a esta gente más cerca de nosotros la control y sujeción de los subalternos en mi configuración la tesis básicamente es tutelar para que los sujetos coloniales se vieran a sí mismos en el espejo de la nueva dominación y hay la función hegemónica de las campañas de salud pública pero también dice Escarano de la educación así como de la economía y otros aspectos de la sociedad colonial ahora vamos a entrar a lo que yo al planteamiento a la problematización del colonialismo científico que es lo que intento hacer en esta presentación ya mencioné los ejemplos del colonialismo salubrista voy ahora a traer tres casos ¿verdad? varios casos pero son tres áreas de lo que yo llamo un colonialismo científico y hay que añadir académico en este sentido pero vamos a tratar de mantenerlo de alguna manera separado los casos son primero dos casos de precedencia periférica vamos a aclarar que es eso básicamente es negar a la periferia la prioridad en sus hallazgos científicos hay dos casos ¿verdad? que ocurren uno es en el 1900 con Ashford y Stiles vamos a mencionarlo suficientemente y en el 30 se da un caso de precedencia periférica a partir de dos científicos estadounidenses de la escuela de medicina tropical vis a vis un médico puertorriqueño sobre la avilarcia así que en el 1900 1900 es sobre la anemia en el 30 es sobre la avilarcia el segundo caso ¿verdad? que quiero enfatizar es lo que diríamos la tesis fundacional de la escuela de medicina tropical como una especie de laboratorio laboratorio tropical de una universidad de la metrópolis hablo en el 20 ¿verdad? porque se da en el 22 23 ¿verdad? la la intención de la legislatura como vamos a aclarar ahora y el tercer ejemplo ¿verdad? para sustentar esa tesis del colonialismo científico y en este caso académico también es que Puerto Rico es una continuidad del tutelaje que se da en el 39 estoy uso las décadas ahí ¿verdad? en el 40 de que Puerto Rico no estaba preparado para tener todavía una escuela de medicina estamos hablando del 39 cuando ya existía la escuela de medicina tropical desde el 26 vamos al primer ejemplo que es los casos de precedencia periférica esta es una noción que desarrollan los historiadores Marcos Cueto y Steven Parmen en el 2015 donde se da la negación a la periferia en hallazgos científicos la tesis es que los historiadores estadounidenses ignoran y ocultan las contribuciones originales de los científicos e investigadores latinoamericanos ellos originan un poco esta noción de forma creativa ¿verdad? a través de la experiencia que hubo en Cuba con la comisión de Walter Reed en el 1901 donde ellos donde está Gorgas presente pero no como parte de la comisión sino como militar médico donde no se lee ellos se destacan y le anuncian al mundo ¿verdad? el descubrir descubrir que el origen de la fiebre amarilla el vector es el mosquito sin embargo desconociendo la contribución que ellos mismos reconocen de Carlos J. Finley un epidemiólogo cubano-español tengo que aclarar que Walter Reed en este sentido se redimió históricamente porque rápidamente aclaró y destacó la contribución de Finley Finley no le había demostrado el vínculo pero lo había establecido de una forma epidemiológica podríamos decir clínica ¿verdad? pero ellos parten de esa de ese 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 afán en cierta forma de estos estadounidenses en negarle a los ¿verdad? la prioridad el que realmente la prioridad estaba ¿verdad? en la periferia ¿verdad? en este sentido en Cuba y no en la en la metrópolis así que ¿verdad? ahí está planteada la tesis vamos ahora a la de Puerto Rico tenemos dos casos de presencia que yo la utilizo para sustentar esta problematización recuérdense que estamos problematizando ¿verdad? definiendo mejor el problema de lo que yo llamo un colonialismo científico porque ¿verdad? el salubrista está bastante establecido dos casos de presencia periférica el descubrimiento de la nueva especie del necator americano ustedes recuerdan ¿verdad? que Ashford identifica la presencia del anquilostoma en los trabajadores ¿verdad? en el sur que venían de la montaña porque bajaron hacia Ponce ¿verdad? por los efectos la destrucción del temporal del huracán y luego él anuncia a su militar era un médico militar anuncia a sus generales ¿verdad? este descubrimiento y entonces a fines del 1899 el año en que él hace esta identificación él viaja a Washington con gusanos de anquilostoma y se los lleva al profesor doctor Charles W. Stiles que había sido su profesor para que estableciera una clasificación zoológica de la zoología y Stiles hace un anuncio en el 1902 ¿verdad? que finalmente se va a llamar el anquilostoma ¿verdad? el la usinaria americana sin darle un reconocimiento a que fue Ashford el que le llevó los los materiales clínicos ¿verdad? los materiales los 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 biológicos ¿verdad? de de la usinaria así que ese es el primer caso esa controversia sin embargo no está resuelta y se mantiene todavía hasta el día de hoy historiográficamente los biólogos estadounidenses sostienen que le dan el crédito a Stiles y a Ashford ¿verdad? y no a Ashford mientras otros ¿verdad? le dan el crédito más a Ashford pero todavía la controversia está continúa ¿verdad? está presente todavía tenemos un caso de presidencia periférica que es el segundo ejemplo en términos de la identificación de la avilarcia en Puerto Rico en el 1904 dos médicos ¿verdad? Lambert y William Hoffman de la Escuela de Medicina Tropical Hoffman era el parasitólogo Lambert era patólogo escriben ¿verdad? sobre la identifican que es la contribución que hace Hoffman es que él descubre cuál es el patógeno es ¿verdad? vamos a decir son los huevos de la avilarcia pero es la avilarcia en sí ¿verdad? pero él descubre cuál es su intermediario ¿dónde es que el patógeno va a proliferar a madurar ¿verdad? pues se da dentro de un caracol que es lo que hace Hoffman en el 27 sin embargo le dan crédito a los médicos de la comisión de anemia cierto crédito pero no se la dan a Isaac González Martínez que fue luego incorporado a las comisiones de anemia este es un médico de Mayagüez que identificó en el 1904 la presencia de la avilarcia en casos clínicos en Puerto Rico no solo en ese sentido la identifica en Puerto Rico sino por primera vez en el 1904 sino también en las Américas esto finalmente se resuelve porque tanto Lambert y Hoffman se dan cuenta de su error y ¿verdad? como lo hizo Walter Rita en cierta forma con Carlos Finlay en Cuba y le reconocen que si González Martínez tuvo esa presencia clínica sin embargo Isaac González este es un caso donde la precedencia la precedencia es mutua porque entonces Isaac González dice que él identificó ¿verdad? en cierta forma menciona también algo del huésped intermediario pero eso se ha aclarado ¿verdad? en la historiografía puertorriquera donde Isaac González se le reconoce la precedencia clínica de la avilarcia en Puerto Rico y a Hoffman la precedencia de identificación experimental ¿verdad? de él experimentalmente Isaac González lo hizo clínicamente pero escribiendo ¿verdad? un ensayo en el 1904 el tercer ejemplo de colonialismo científico les mencioné que es la tesis del origen fundacional de la escuela de medicina tropical ¿en qué consiste esta? en el 1922 la legislatura este es el segundo ejemplo ¿verdad? el primero es de los de precedencia periférica en el 1922 la legislatura quería una escuela de medicina para Puerto Rico pero se tuvo que contentar con una escuela de medicina tropical de estudios graduados la escuela de medicina tropical no formaba médicos sino era para investigación estudios graduados y certificaba ¿verdad? estudios de medicina a médicos y quizás alguno que otro científico una especialidad en medicina tropical la escuela de medicina tropical evoluciona y posteriormente más más hacia los fines ¿verdad? pues sí comienza a dar certificados en otras áreas especialmente en salud pública pero eso es otra historia aquí tenemos la tesis de Anette B. Ramírez de Arellano una tesis de doctorado en salud pública en este caso en el 1985 donde ella establece claramente ¿verdad? que Colombia logró una especie ¿verdad? su laboratorio tropical esto es importante porque ya habían otras universidades en Estados Unidos que habían establecido en cierta forma ¿verdad? departamentos o escuelas de salud pública y tenían departamentos de medicina tropical y Colombia entonces logra no solo un departamento ¿verdad? un área vamos a decir de estudio pero logra lo logran en los trópicos mientras que las otras universidades como la de John Hopkins por ejemplo pues no lo logra ¿verdad? es en Estados Unidos pero recuérdense que el sur de Estados Unidos una zona subtropical así que es parte de esa experiencia de la medicina tropical estadounidense pero lo que queremos decir es que en cierta forma es parte de ese colonialismo ¿verdad? que teniendo un interés de la legislatura en que hubiera una escuela de medicina para formar médicos principalmente primarios ¿verdad? que necesitaba Puerto Rico lo que obtuvo fue eso ¿verdad? una escuela graduada hay que decir que para esos entonces uno podría argumentar ¿verdad? como nosotros lo argumentamos que Puerto Rico estaba tenía los médicos eso no era el problema médicos graduados ¿verdad? ya sea de España o en estos casos ya más ¿verdad? de Estados Unidos graduados así que la presencia de médicos para dar clases ¿verdad? en la parte clínica en una escuela de medicina estaba presente pero Puerto Rico no contaba realmente con los estudios con especialistas ¿verdad? con lo que diríamos es una escuela ¿verdad? ya no la parte clínica sino la parte básica de la medicina que está en manos de investigadores del área de la biología médica vamos a decir y posteriormente cuando se crea la escuela de medicina bajo el liderato de Jaime Benítez ¿verdad? en la en la universidad de Puerto Rico ya podríamos decir que Puerto Rico tenía sus científicos básicos porque la escuela ¿verdad? formaba esos científicos básicos porque hacían investigación y mandaban estudiar gente ¿verdad? a otro sitio algunos de ellos que resultaron notables ¿verdad? en la investigación biomédica en Puerto Rico las ciencias naturales en Río Piedra no tenían una eso no era tan destacado y algunos científicos profesores de la escuela se movieron de estudios de ciencias naturales de Río Piedra se movieron a la escuela de medicina tropical que era también de la universidad pero con el auspicio de Columbia University parte también de ese colonialismo la la junta se logró la la escuela de medicina tropical logró tener una junta de síndicos aparte que eso es por primera vez y de ahí para adelante luego no ¿verdad? tener una junta de síndicos propia era de la universidad de Puerto Rico ¿verdad? pero de la de la escuela de medicina tropical esa es parte de la influencia ¿verdad? de ese colonial el tercer ejemplo que quiero traer es la con un ejemplo de la continuidad del tutelaje académico y científico en abril de 1939 arriba a San Juan una comisión presidida por el geógrafo Isaiah Bowman aquellos que lo conozcan es un gran geógrafo le decían el geógrafo de los presidentes no solo de Roosevelt de Franklin de Lano Roosevelt sino de del anterior ¿verdad? en la geografía tenía mucha presencia ¿verdad? en ese sentido en la política pero Bowman era un geógrafo destacado ¿verdad? conocía era un especialista en el área de los Andes en Sudamérica y co-descubridor de Machu Picchu ¿verdad? co-descubridor no ¿verdad? descubridor de la ruina vamos a decir de Machu Picchu ¿verdad? en una expedición pero Bowman se convirtió en una un personaje de mucha influencia y participó en la en ¿verdad? a fines de la de la guerra de la primera guerra en en acuerdos con Europa ¿verdad? particularmente en la segunda guerra mundial también en la segunda destacadamente definitivamente y asociado también a la formación de las Naciones Unidas ¿verdad? la Liga de Naciones inicialmente era era del era un geógrafo ¿verdad? de la Asociación de Geografía de Estados Unidos y termina siendo presidente de John Hopkins esa comisión fue propuesta por la conferencia Panamericana del 1938 en Lima Perú y fue nombrada por el presidente Roosevelt es una es un nombre tiene nombramiento directo del presidente motivada por los logros de la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de Puerto Rico que se destacaba ¿verdad? en todo el mundo la Escuela de Medicina Tropical tuvo una resonancia en términos de su ciencia alrededor de ¿verdad? de todo el mundo y en Latinoamérica se forma ¿verdad? ¿cuál era el interés? bueno había interés pensaban que la Universidad de Puerto Rico podría convertirse en un centro cultural de las Américas un tipo de universidad panamericana la idea del panamericanismo está presente desde antes incluso desde la misma formación de la Escuela de Medicina Tropical está presente en la idea está presente también en diferentes presidentes o rectores de la de la Universidad de Puerto Rico tanto estadounidenses como puertorriqueños como es el caso de Chardon ¿verdad? bueno esa comisión viene no se le ha destacado nosotros en esto tenemos que reconocer también la contribución de nuestro amigo Jorge Rodríguez Beruz que nos ayudó y Javier Lameida en la colección puertorriqueña a encontrar el informe de la comisión porque no se había destacado nosotros la cubrimos inicialmente en el libro de la medicina tropical pero está siendo estudiada en este estudio de colaboración con Jorge Rodríguez Beruz venía no solo el presidente de John Hopkins sino de otras universidades o sea era una comisión de suma importancia había presencia de algunos estadounidenses que habían estado en la en la universidad de Puerto Rico también lo interesante de esto fue que en el informe que tratan de conformar obviamente la escuela de medicina tropical ya estaba formada pero quieren establecer lo de la agricultura tropical que estaba en Mayagüez pero que se desarrollara también como la escuela de medicina tropical y otra incluso las humanidades en términos del área de las traducciones y de la literatura así como de la economía pero sorprendió que en ese informe hay un énfasis en que Puerto Rico no contara con una escuela de medicina lo cual sorprende porque ese no era el issue porque esta comisión de educadores de educadores verdad notables de Estados Unidos inserta en este informe un énfasis en que Puerto Rico no contara con una escuela de medicina esto es parte de lo que llamamos un colonialismo científico y académico para terminar estos son los casos que sustentan la tesis del colonialismo científico y además académico en parte en la historiografía de Puerto Rico podemos concluir estas tres conclusiones la tesis primero la tesis sobre el colonialismo salubrista en relación con el desarrollo de la medicina tropical y la salud pública en Puerto Rico durante el siglo XX ha sido extensamente elaborada pero aún requiere de mayor investigación y demostración como lo señala Francisco Escarán la tesis sobre colonialismo científico asociada a la investigación científica de la medicina tropical ha sido planteada de forma indirecta y necesita de mayor formulación y elaboración que es lo que estamos haciendo en este caso en esta problematización y además está la tesis del colonialismo académico está este colonialismo verdad que esto apenas estoy anunciándola verdad anunciándola y lo estamos verdad llevando a cabo en una investigación con Veruz verdad con Jorge Rodríguez Veruz esta es la conclusión de la presentación así que muchas gracias y estoy a sus órdenes muchísimas gracias al doctor Raúl Mayo Santana por no sé si magnifica es la palabra adecuada porque ha sido absolutamente fenomenal el nivel de detalle que nos ha traído ahora quisiera hacer con ustedes a la compañera Magali Sintrón Poder para la sesión de preguntas y comentarios a la presentación que acabamos de escuchar muchas gracias sí yo también me uno a la felicitación de mi compañero José Camaña a nuestro ponente el doctor Raúl Mayo por su presentación sin duda en mi caso que vengo originalmente de la facultad de ciencias naturales pues tengo digamos que un interés en todo lo que es salud etcétera medicina unas cosas más que otras pero sí antes de comenzar con las preguntas que hay un par de ellas ahí en línea en el chat quería sobre todo para efectos de la grabación y de quien vea esto posteriormente mencionar algunas de las referencias completas o por lo menos título de autor de algunas de las que de las que aludió el doctor Mayo en específico dos artículos de revista del doctor José Rigao los que mencionó él que están publicados en la revista Opsit y en Historia y Sociedad la de la revista Opsit se titula el servicio de salud pública de los Estados Unidos en Puerto Rico en 1898 1918 eso está en la Opsit número 19 esa es la revista del Centro de Investigaciones Históricas y el otro artículo es el que se titula Caridad Nacionalismo y Colonialismo los orígenes de la Cruz Roja en Puerto Rico 1893 1917 que fue publicada en la revista Historia y Sociedad del Departamento de Historia de nuestra universidad en el año 1993 ambas están disponibles para consulta aquí en la biblioteca del centro lo otro que quiero mencionar rapidito son dos las referencias de dos tesis de tres una es la que hizo Carmen Santos Corrada que dirigió el doctor Ocasio y que está vinculada con la pregunta ¿verdad? con un comentario y pregunta que hace el doctor Ocasio que ya mismo leere se titula el desarrollo de la idea de la medicina tropical y el instituto de medicina tropical e higiene de Puerto Rico 1912 1924 defendida en 2012 la de Lucy Peña Carro que es otra tesis de maestría que se titula a las comisiones contra la anemia de Puerto Rico 1904 1908 medicina o justicia social es del año 2007 y una más que no no se mencionó aquí ¿verdad? porque entiendo que es una selección lo que hace el doctor Mayo porque nada más que hablar de las fuentes tomaría muchísimo tiempo esta tesis es bastante ¿verdad? tiene bastantes más años es de maestría la hizo Harold Leona Reyes y se titula el impacto de la campaña contra la uncinariasis y la política de salud pública norteamericana en Puerto Rico la defendió en 1991 todas esas tesis están disponibles aquí en el centro de investigación histórica ahora sí podemos pasar a los comentarios y las preguntas que están en el chat de Zoom el primero es del licenciado Rafael Anglada dice que en Panamá le llamaban Sonians con Z Sonians a todos los no blancos durante la construcción del canal no sé si el licenciado Anglada quiera abundar un poco más sobre esto el es el que nos debe ilustrar exacto buenos días felicidades profesor no es que tuve muchos amigos panameños en Checoslovaquia y uno de ellos era Violeta por cierto graduado de medicina de la universidad de Karlova había sido activista había sido herido de bala en la siembra de las banderas de 1964 pero nada que esa palabrita Sonians se me parecía mucho a la de los neorricans que ya no se usa verdad y que tiene un componente despectivo nada felicitarlo si hay ese libro de Olive Senior que mencioné ella no es una historiadora ella es de literatura pero es una es un libro de suma importancia porque realmente ella es la que destaca la el padecimiento de esos trabajadores de origen que vienen de la América Central verdad traídos para trabajar en el canal principalmente o sea los trabajadores principalmente no son de Panamá sino vienen de la de la América Central de las Guyanas verdad que son parte de esos trabajadores que fueron importados por los británicos cuando verdad ya no la la esclavitud de personas africanas cesa verdad y comienzan a traer por medio de contratos que son verdad leoninos definitivamente eso está bien documentado históricamente pero ojo lip senior que digo ya se reconocía que la primera etapa de la construcción del canal fue fatídica esa la la mortalidad tan grande realmente cuando tú empiezas a quitar las tierras verdad y pantanos lo que produce también es una es una sombra de mosquito por decirlo así verdad y el contagio con las tres tipos de enfermedades tropicales que ya mencionada entre ellas la anemia la fiebre amarilla verdad pues afecta a todos esos trabajadores aparte de la de los accidentes tan frecuentes que que ocurrieron que mutilaron a gran parte de esos trabajadores muchos dieron su vida o sea la mortalidad es alta finalmente el presidente ya estaban incluso por retirarse de allí pero el presidente insiste verdad en que no hay que resolver y entonces ahí es que viene la figura de de Gorgas verdad que había estado en de William C. Gorgas verdad que había estado militar médico estadounidense que había estado en el en la campaña de saneamiento en contra de la fiebre amarilla en Cuba verdad en esas primeras etapas del colonialismo estadounidense así que Gorgas utiliza verdad y también tenemos una presencia interesante del servicio de salud pública de Estados Unidos que no se suponía que estuviera allí ni verdad porque se supone que ese servicio de salud pública es nacional no es internacional pero pues es cuestión de cómo le llaman a esa franja verdad a ese territorio cedido entre comillas a Estados Unidos para la construcción del canal recuérdense que la historia previa es la de Francia verdad que salen de allí porque la mortalidad es inmensa y definitivamente Gorgas y la y la contribución del servicio de verdad de salud pública de Estados Unidos allí también y de médicos y científicos logran vencer y también la ingeniería logran aplacar esa mortalidad y se convierte entonces en un caso de éxito internacional que llevan en la primera lo llevan a California en una una feria que hubo donde ellos destacan verdad ese triunfo de ingeniería médica civil y médica verdad de los de Estados Unidos en el canal de Panamá muchas gracias por su explicación doctor mayo continuamos con el doctor Marcial Ocasio Meléndez director del departamento de historia del centro de investigaciones históricas dice doctor mayo me parece fascinante su presentación tuve ocasión de dirigir la tesis de maestría de Carmen Santos Corrada sobre la fundación de la escuela de medicina tropical su análisis me llevó a conocer cierta información relacionada con el trabajo que usted presenta uno de los aspectos que se estudiaron fue la formación educativa de los médicos puertorriqueños a finales del siglo diecinueve donde con la excepción de José Celso Barbosa todos estudiaron en Europa especialmente Francia la pregunta es ¿tiene algún comentario sobre esta preparación y su relación a la visión francesa de la medicina tropical? Realmente no porque una vez llegan estos recuerden los médicos que participaron en la creación del Instituto de Medicina Tropical y Higiene en el 1912 eran los médicos que habían estado en las comisiones de anemia y uno de ellos que es Igaravides que es casi Igaravides y Bailey K. Ashford eran los grandes gestores de las comisiones de anemia fue formado en Europa entiendo que no estoy seguro pero formado en Europa pero la medicina tropical en ese sentido a principios del siglo XX aquí en Puerto Rico no se conoce Bailey K. Ashford utiliza un ejemplar de medicina tropical donde estaba lo del anquilostoma y es ahí que puede identificar a través de las feces de los pacientes que lo que se trata la anemia del jíbaro que se asociaba como un problema social estaba verdad realmente estaba vinculado a la uncinaria la uncinaria se conocía muy bien en Europa porque prevaleció principalmente en las minas las minas eran estos lugares bien húmedos y cálidos calurosos perdón por lo tanto propicios para que el patógeno verdad de la de la el anquilostoma proliferara verdad y obviamente trabajadores descalzos y cosas así por el estilo pues surge la la uncinaria y se reconoce ya hay dos tipos de uncinaria verdad eso fue lo que style se pudo identificar una de Europa son dos especies son uncinarias pero distintas diferentes y por eso le llamó finalmente necator americanos pero el interés de Garavides y los médicos y Bailey K. Asher realmente era formar una escuela verdad pero para ellos el instituto era la escuela en este caso el doctor Ocasio señala la aportación de la doctora Santos Corrada verdad donde parte de las gestiones del instituto era formar educar y había clases pero ya ellos conocían ya la medicina tropical estaba sumamente desarrollada y de hecho Igaravides es el que es nombrado porque dirigía Igaravides tenía una gran destreza administrativa dirigió las campañas de las comisiones de anemia va a Estados Unidos va a Europa va a Inglaterra va a Francia a estudiar esa medicina tropical europea de Londres y Europa y otros Alemania estuvo también presente Italia va a ser unas grandes contribuciones en la medicina tropical también los médicos franceses yo le llamé el prejuicio para ir a la pregunta de Marcial del doctor Ocasio Meléndez yo le llamé prejuicio bacteriológico porque la la contribución de Pasteur en términos del origen de la bacteriología fue tan inmensa fue tan grande y de ahí la medicina se transforma ¿verdad? porque ya ya hay aquí una bacteria un patógeno al cual podemos asociar el contagio cuando antes el contagio era por por las miasmas por el aire ¿verdad? por el calor cosas así por el estilo pero esa ese colonialismo francés que lo que repite es el modelo del laboratorio Pasteur en su metrópoli lo repite en todas las colonias pero luego cambia no hay duda que la bacteriología el modelo de parásito vector ¿verdad? de la parasitología no de la bacteriología que es el modelo principal de la de la medicina tropical eso no quiere decir que la bacteriología estuvo presente en la escuela de medicina tropical la bacteriología estuvo presente desde el principio y continuó estando presente ¿verdad? a lo largo de toda la historia de la escuela pero finalmente los médicos franceses entran a la medicina tropical desde el enfoque de la parasitología así que en ese en ese sentido cuando ya tenemos el instituto esos educadores formados incluso en Europa ¿verdad? esos médicos ya tenían las nociones claras ¿verdad? en términos de la parasitología vis a vis la bacteriología gracias doctor Mayo doctor Ocasio Meléndez usted queda todavía una pregunta suya pero desea reaccionar a lo que ha explicado ahora el doctor Mayo muchas gracias doctor Mayo es que el interés mío era especialmente en el aspecto que en Francia se 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 enfatizaba mucho la investigación médica y estos médicos puertorriqueños que son entrenados en Europa especialmente los franceses dejan una labor de investigación que hacen dentro de las limitadas condiciones que había en Puerto Rico en aquel momento ¿verdad? de acuerdo con lo que tú sabes pero hay también Betance es un buen Betance es un buen ejemplo de eso doctor dime médico formado en Francia Betance exacto exacto y que dieron y que hay un hay un tema que no se ha tratado en la historiografía puertorriqueña que es el tema de la educación médica de los puertorriqueños en el siglo XIX donde no éramos parte quizás del concepto que tú nos traes que me parece muy interesante del imperialismo perdón del colonialismo eh salburista no eran de España o sea España estos médicos traían otra mentalidad que era la francesa o la alemana como es tal ¿verdad? que alemana alemana era la gran el gran lugar de investigación ¿verdad? en el siglo XIX y XX alemania es una una meca hay que decir también que parte de esos médicos aquí muy poco pero parte también se educaron en Cuba ¿verdad? se formaron en Cuba sí esa parte no sabía pero aún así el trabajo de Finley había otro elemento yo voy a asaltarme un poco la pregunta que te hacía porque es que tu presentación me trae muchas inquietudes ¿verdad? tengo dos inquietudes más que son partícipes de lo que estoy participando de lo que tú piensas la presencia de la Columbia University en la historia del colonialismo puertorriqueño tiene que ser estudiado estoy totalmente de acuerdo porque comienza con el principio comienza con el estudio de que hace este caballero que era profesor de la Universidad de Colombia y termina en cierto modo con traer al departamento de sociología de Columbia University a estudiar a los puertorriqueños por Muñoz Marín o sea que hay todo un periodo del siglo XX donde esa institución tuvo que ver con el imperialismo estadounidense en Puerto Rico de alguna manera ¿de qué forma? Hay un vínculo Universidad de Columbia y la Universidad Columbia University en Nueva York y la Universidad de Chicago ese es un vínculo que lo ha trabajado en las redes ¿verdad? educativa Jorge Rodríguez Beruz muy bien y en la presentación del libro él lo destacó ¿verdad? y como Jaime Benítez de hecho que estudió en la Universidad de Chicago pero fíjense que la Fundación la Universidad de Chicago está relacionada el dinero para su fundación inicialmente vino de la Fundación Rockefeller para que vean esa madeja ¿verdad? fíjense que cuando la Fundación Rockefeller apoya los estudios culturales de antropología cultural en Puerto Rico en el 48 ¿verdad? participa en Columbia University o sea viene ¿verdad? Stuart viene la gente de Columbia pero apoyada por la Fundación Rockefeller las redes por ejemplo de Chicago en la Escuela de Medicina Tropical la hemos también mostrado ¿verdad? en nuestras investigaciones es un gran investigador de Chicago que estuvo en la Escuela de Medicina Tropical ¿verdad? de Puerto Rico y podemos seguir dando ejemplos de los vínculos entre Rockefeller y Columbia ¿verdad? tan cercano lo de estudios hispánicos es bien interesante también ¿verdad? definitivamente como Columbia ¿verdad? gestiona en parte ¿verdad? no es totalmente porque está el Centro Histórico de Madrid ¿verdad? que también aporta en ese proceso pero el primer director viene de Columbia que es Federico Dionis ¿verdad? y si te puedo interrumpir Raúl que la intención era crear una visión latinoamericana uniendo a Puerto Rico como el enlace entre la cultura latinoamericana y la cultura estadounidense usando el Centro de Estudio Hispánico porque acabamos de oír no hace mucho una charla sobre ese mismo tema algo que se relacionaba con eso la semana pasada creo que fue con la profesora española Consuelo con Consuelo Naranjo hace dos semanas fue la charla la relación de esto de la visión que había así que sí estoy totalmente de acuerdo contigo y lo otro que me trae una inquietud porque me parece algo que he ido viendo ¿verdad? cuando los Estados Unidos se desbordan sobre el Caribe después del 98 y se imponen sobre Cuba y se imponen sobre República Dominicana Haití Nicaragua Panamá imponen su sistema de salud en la enmienda Plat uno de los elementos de la enmienda Plat que se le impone a la sociedad cubana era seguir tomando las medidas saludistas que se habían impuesto por el gobierno militar lo mismo le hacen a Panamá una vez que se hace con el tratado de la independencia panameña la creación del canal hay una fuerza elemento porque la intención básica de eso según alegan en algunos momentos es la protección de sus propios ciudadanos que vayan a vivir en estos lugares y no se vayan enfermar así que ellos prefieren tener un sistema de salud que proteja a la gente que vive ahí pero no porque es esa gente a la que quieren cuidar sino a los gringos que van a venir a vivir ahí pero me parece que tu presentación ha sido maravillosa porque me exalta me excita me exalta todas esas preguntas nuevas que debería uno hacer investigaciones ¿verdad? sí, sí parte de este colonialismo académico de la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? y Colombia la Universidad de Chicago es bien importante España está presente también ¿verdad? en todas está aún está presente en estas gestiones hay vertientes que son en cierta forma panamericanistas como esa que tú acabas de describir ¿verdad? del enlace de Puerto Rico ¿verdad? la misma comisión esa de BOMA lo establece en sus postulados ¿verdad? en sus supuestos o presupuestos o supuestos de la importancia de Puerto Rico en ese sentido que podría tener y el interés de Latinoamérica ¿verdad? de que hubiera esa universidad aquí en Puerto Rico a partir de los logros de la Escuela de Medicina Tropical que es lo que ¿verdad? hay que destacar en este caso pero cuando vienen vienen con una visión de transformar la Universidad de Puerto Rico de una forma grande encuentran se encuentran un poco con la cuestión de la política partidista en la Universidad de Puerto Rico ¿verdad? republicanos liberales cosas así por el estilo que conocemos algo o bastante de esos procesos y saben que es un problema ¿verdad? que es parte del problema de la universidad y parte de la de las proposiciones de ellos de establecer ciertos institutos querían también establecer una junta aparte de síndicos que liberara a esta ¿verdad? a esta nueva universidad paraamericana ¿verdad? de esa política partidista local pero la segunda guerra mundial altera todo esto ya cuando viene esa comisión Boma en el 39 la prioridad para Estados Unidos ¿verdad? no es el panamericanismo ni es tanto el Caribe porque el Caribe aquí es bien importante ¿verdad? en esta no tenemos el tiempo para traerlo pero incluso en estas visiones hay unas que son más de índole ¿verdad? local más de índole latinoamericano y más de índole del Caribe ¿verdad? de la importancia del Caribe por ejemplo para Chaldón que era un panamericanista ¿verdad? que fue rector de la universidad parte de su énfasis era el Caribe estaba todo vinculado también al azúcar ¿verdad? era un científico vinculado ¿verdad? a un similar a Ashford ¿verdad? en términos del estudio de los hongos ¿verdad? de diferente manera ya sea en el cuerpo humano o en la caña de azúcar pero es fascinante yo creo que todavía aunque están la ¿cómo diría? los destellos los momentos están alumbrados ¿verdad? nos están diciendo que existen esto ahí no está totalmente comprendido ¿verdad? inicialmente vamos a decirle bastante yo creo que Jorge es de las personas ¿verdad? Rodríguez Beruz que tiene más conciencia ¿verdad? y conocimiento sobre esta situación pero ese departamento ¿verdad? estaba vinculado también no solo a Colombia sino también a gestiones ¿verdad? de de Chicago Chicago está también presente vía Jaime Benítez ¿verdad? posteriormente ¿verdad? bien presente ¿verdad? y es parte ¿verdad? Jorge en su libro reciente ¿verdad? que se presentó aquí puede describir muy bien cómo Benítez ¿verdad? va hacia ciertas universidades en Latinoamérica y enlaza los estudios ¿verdad? vamos a decir generales de Estados Unidos con los de Latinoamérica ¿verdad? y Puerto Rico ¿verdad? en ese sentido también es una dimensión bien importante de ese colonialismo académico en este sentido muchas gracias Raúl muchas gracias gracias a tú Marcial por ese esa motivación esa pasión muchas gracias a ambos por su diálogo continuamos con una vez más el licenciado Rafael Anglada formula dos preguntas la primera dice espero que el licenciado pueda aclararnos porque evidentemente yo creo que tiene que ver con lo que se dijo originalmente con lo que mencionó originalmente dice ¿pasó algo parecido en la construcción del canal de Suez licenciado Anglada puede explicarnos un poquito más para efectos de la grabación que todo el mundo entienda a qué específicamente se refiere si la primera pregunta era si antes del canal de Panamá la otra la anterior gran proeza de ingeniería que fue el canal de Suez si generó algún tipo de muerte muerte de muchas muertes por infecciones tropicales etcétera o cuasi tropicales y la segunda pregunta que no aparece el número dos es ya él contestó parcialmente si Alemania generó investigaciones tropicales parecidas particularmente cuando colonizó el África sud occidental lo que se llama ahora Namibia que sé que Alemania incluso hizo experimentos raciales y todo eso eso es todo muchas gracias si voy a referirme más al aspecto de Alemania porque no conozco tanto del canal de Suez pero son las dos grandes obras vamos a decir de ingeniería Alemania está presente en la medicina tropical de una forma significativa por sus colonias en África particularmente aunque la gran escuela británica de Londres y de Liverpool de medicina tropical porque son dos que se forma primero lo de Liverpool y luego la de la de Londres son las que tienen esos grandes destellos pero Alemania era el el modelo de lo que es investigación ¿verdad? y fue el modelo para 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 Estados Unidos en ¿verdad? en siglo XIX y siglo XX la influencia de de ese de esa ciencia alemana era fundamental ¿verdad? incluso el instituto Rockefeller del hospital ¿verdad? la investigación está influenciado mucho por por los alemanes aquí tenemos a Kopitsch también otro otro ¿verdad? de origen de familia de origen alemán pero va a hacer estudios de virología luego a Alemania ¿verdad? en particular algo curioso claro el colonialismo alemán no es tan no no equipara ¿verdad? al colonialismo británico en el resto del mundo vamos a decir dejando afuera el el imperialismo español no compara con el imperialismo británico ni con el francés pero en su su presencia en las colonias alemanas ¿verdad? tiene una una importancia y y de estudios y hallazgos ¿verdad? también interesantemente cuando viene la segunda guerra mundial y pierde Alemania la guerra no perdóname en la primera guerra mundial se supone que la 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 primera guerra mundial se supone que la ciencia y los científicos dejen afuera la parte política pues no está así ¿verdad? una vez pierde Alemania la guerra ¿verdad? hay un un dejar afuera a estos científicos y médicos alemanes de una forma bien patente y significativa lo que te ilustra a ti ¿verdad? como la ciencia no está ajena ¿verdad? a la política incluso en este caso ¿verdad? a la política imperial muchas gracias ok gracias a ustedes licenciado por la formulación de su pregunta y al doctor mayo por la explicación yo quiero no quedan preguntas en el chat ahora mismo ni más comentarios pero yo voy a formular una sencilla entiendo yo doctor mayo ese informe de la comisión que presidió el geógrafo Isaiah Baumann ¿se ha traducido al español o solo existe la versión original en inglés? el informe que usted mencionó que estaban estudiando en este momento ¿verdad? no sé si entre ellos el doctor Jorge Rodríguez Beruf pero sé que lo estaban estudiando y que tenía que ver con lo de la posibilidad de que la Universidad de Puerto Rico se convirtiera en una especie de universidad panamericana ¿sabe si eso está traducido? no, no está no está traducido está nosotros hemos hecho traducciones en el proceso de investigación ¿verdad? la comisión el informe la presencia de la comisión estaba en los informes de la Escuela de Medicina Tropical apenas en un informe en una nota muy corta de la visita de la comisión tan es así que de inicio yo no le di mucha importancia a esa comisión ¿verdad? menciona a la comisión que visitan a la escuela pero no dicen ¿verdad? ¿cuál es? ¿verdad? por la contribución de la escuela y la cosa del panel pero hasta ahí llegó ¿verdad? estamos hablando de una nota de apenas podríamos decir diez líneas o algo así en el informe luego a través ¿verdad? de Jorge y de Javiera ya en colecciones puertorriqueñas nos dimos cuenta de la importancia ¿verdad? de esta comisión en particular ¿verdad? desde esa de esa visita que ya va más allá de la escuela de medicina tropical pero que que su fundamento inicial en términos de la comisión de la de Panamericana ¿verdad? de en Lima era la escuela de medicina tropical pero era una está presente unos puertorriqueños que participan en el informe pero son estadounidenses ¿verdad? pero que dominaban bien el español pero es en inglés y de hecho el informe se redacta inmediatamente y se discute en el barco en el regreso al regreso de la comisión a Estados Unidos se discute ese informe en el en el en el barco ¿verdad? en que estaba en que iba la la comisión pero no no trasciende mucho más allá de eso no las las posibles recomendaciones ¿verdad? al presidente y cosas así por el estilo no tienen mucha en la misma en la misma biografía de Bowman está como una línea o dos líneas ¿verdad? donde menciona que Bowman vino a Puerto Rico dentro de todos sus quehaceres ¿verdad? pues estuvo presente en Puerto Rico dirigiendo esa comisión que era sumamente notable los miembros de esa de esa de esa comisión y ahí quedó obviamente ¿verdad? le traje ¿verdad? está no es un no es un informe muy largo pero es un buen ¿verdad? tiene extensión vamos a decir del número de páginas no es que fuera un informe sumamente grande para nosotros cualquiera ¿verdad? que lo lea y lo de eso puede ver el significado porque hacen referencia a agricultura tropical en Mayagüez hace referencia a tener un departamento de lengua ¿verdad? que ya ¿verdad? en la parte de traducciones y de literatura no solo traducción ¿verdad? sino en el área de la literatura y también en economía ¿verdad? ellos incluían un departamento en economía y otros ¿verdad? era toda una articulación ¿verdad? y significaba una rearticulación de la universidad sumamente grande la comisión pasa más allá ¿verdad? y entra en mucho en la parte de agricultura de hecho el énfasis principal del informe no es la medicina tropical es la agricultura tropical la importancia que existía ¿verdad? en Puerto Rico y en el Caribe de la agricultura ese es el énfasis principal que hace que hace el informe le agradezco mi interés radica por supuesto aquí hablo como traductora no como la bibliotecaría de centro me lo imaginé voy a acotejar bien y eso es una posible colaboración que puedes hacer lo digo pensando porque siempre he querido trabajar algún texto que tenga que ver con salud medicina etcétera no solo por el trasfondo que mencioné al principio cuando empecé a estudiar hace muchos años sino que como parte de los estudios en traducción tomé un año de traducción médica con la profesora Carmen Díaz ya fallecida era la única persona en Puerto Rico que tenía estaba certificada para hacer traducciones ¿verdad? en el área de la medicina y aspiro a eso a que en algún momento se pueda hacer algo como esto me llama también la atención lo que menciona de la agricultura porque precisamente yo participé hace año y medio no ha salido todavía en la traducción de una parte del plan Chardon de los apéndices del plan Chardon es un proyecto del doctor Juan Justi catedrático jubilado del departamento de historia y del doctor Iyari Ríos del departamento de economía de ciencias sociales que es egresado del programa doctoral de historia ¿verdad? y se estaba trabajando el plan Chardon por un lado y si yo no recuerdo mal porque esta parte no la hice yo fue otro profesor el informe de Brookings de Brookings Institution esa pues estamos esperando que salga esa publicación pero si recuerdo que en la parte que me tocó traducir a mí que fueron 75 páginas había diversos temas pero uno de los esenciales era precisamente la agricultura en Puerto Rico ¿verdad? y otros aspectos económicos más que nada y pienso que no sé la comisión esta es ¿de qué periodo? ¿es en la década del 20? No en el 39 Ah ok o sea que es 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 contemporánea ¿verdad? con esto del plan Chardon y es posterior la de la de la comisión pero pero está cercano no está lejos de del periodo del plan Chardon y lo demás lo del Brookings Institution pues nada le agradezco muchísimo esa información voy a a dar la oportunidad de siempre a alguna persona que esté en línea que por lo menos en el Zoom que desee formular algún comentario o pregunta directo al ponente de hoy para que pues pueda abrir su micrófono en este momento y dirigirse a él vamos a esperar unos segundos a ver si alguien dice yo yo tengo una pregunta adelante sí pero no es tanto del contenido profesor Mayo de los de su magnífica presentación sino ¿dónde usted tiene esto publicado o fragmentado si uno quiere consultarlo? Bueno la aparte del libro de historia de la medicina tropical y de una serie de artículos que están están presentes en ese libro de la en el Puerto Rico Health Sciences Journal nosotros tenemos un artículo entre Silvia también Rabionetti y Román y Román Franco Belángel que en paz descanse sobre esta parte del 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 le llamó le llamamos de el proyecto neocolonial habría que explicar un poquito en eso de neocolonial a qué se debe ¿verdad? son dos imágenes o dos imaginarios que pueden no no es una no es un no es un debate de que no es postcolonial porque somos colonia claramente pero puede tener una configuración de neocolonial por dos modelos de colonialismo ¿verdad? en ese sentido pero también por la modernidad ¿verdad? y ahí entramos entonces todos en un asunto de ¿verdad? de historiográfico importante de constituir ¿verdad? un proyecto ¿verdad? neocolonial que la escuela de medicina tropical es ese tipo de proyecto quítale lo de neo y lo dejamos en el colonialismo como que es lo que estoy haciendo yo ahora particularmente sin embargo ese artículo de como 40 páginas no está todavía publicado porque era parte de unos esfuerzos que todavía están en el aire y no sabemos dónde está finalmente de 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 ver tres tres casos de colombia ¿verdad? en en puerto rico ¿verdad? incluyendo la parte de 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 estudios hispánicos ¿verdad? que sería uno de los casos ¿verdad? la presencia de puerto rico la presencia de colombia de colombia en puerto rico la presencia en la fundación de la de la universidad de puerto rico y el caso de la escuela de medicina tropical ¿verdad? era parte de ese esfuerzo ese esa colaboración está todavía en está en el aire pero está vigente o sea en ese sentido ese ese trabajo no se ha publicado aún pero lo puedes recoger muy claramente en el libro ¿verdad? de historia de la medicina tropical en puerto rico en el siglo XX así que y en esta esta presentación que trata de problematizar ¿verdad? el asunto del colonialismo científico ¿verdad? a diferencia como hemos ilustrado del colonialismo salubrista e incluso como parte de ese colonialismo académico Muchísimas gracias profesor Gracias gracias a ti Antes de finalizar esta sección el doctor Mayo también mencionó en su en su exposición una tesis doctoral del departamento de historia del programa grado de historia la de Marlene Dupre y Colón se titula La ilusión del cuerpo sano discursos sobre higiene cartografías del peligro y dispositivos de vigilancia en Puerto Rico 1883 1933 olvidé mencionarla al principio cuando cuando mencioné las otras las otras fuentes que estaban disponibles acá en el Centro de Investigaciones Históricas Ahora sí no quedan preguntas ni comentarios así que vamos a dar por finalizada esta sección antes le agradezco al doctor Mayo su excelente presentación y a las personas que participaron paso con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad adelante Josué Muchísimas gracias Magali antes de ir finalizando nuevamente nuestro agradecimiento al doctor Raúl Mayo Santana por tan magnífica ilustrativa presentación que nos ha regalado en la mañana de hoy a nombre bueno antes profesor Mayo quiere decir algo para finalizar o bueno no darle sí el no está de más darle las gracias verdad al Centro de Investigaciones Históricas y al Departamento de Historia de de esta facultad al doctor Marciaro Casio Melende al profesor ¿verdad? Josué Camaño Dones y a Magali Sintrón Bodler ¿verdad? por la invitación yo estoy en una etapa donde estamos haciendo ¿verdad? tratando de sacar unas investigaciones así que no estoy tampoco en el modo de hacer presentaciones pero no podía decir que no ¿verdad? a la invitación del Centro de Investigaciones Históricas así que muy agradecido y espero ¿verdad? que haya motivado que principalmente cuando uno está problematizando un área lo que quiere es motivar y que la investigación puede ser diversa ¿verdad? puede estimular a que otros ¿verdad? hagan investigaciones en el área a pesar de la que uno está haciendo o sea el anunciar ciertas investigaciones no quita que otros pueden hacer ¿verdad? contribuciones en el área eso es eso es claro así que muy agradecido y ¿verdad? la la labor que ustedes están haciendo es una labor significativa de mucha importancia así que espero haber contribuido algo ¿verdad? en ese quehacer permíteme un momentito José olvidé decir algo que es muy importante el doctor Mayo esta mañana nos ha obsequiado la publicación es decir el libro sobre la escuela de la medicina tropical y bueno ya estará disponible para cualquier persona lo pueda consultar a partir del próximo lunes muchas gracias doctor Mayo adelante José muchas gracias Magali y profesor Mayo muchas gracias por la donación del texto ¿verdad? que estoy seguro que va a ser bien consultado aquí en el centro de investigaciones históricas ahora sin más a nombre de del director del departamento de historia y del centro de investigaciones históricas de Puerto Rico el doctor Marcial Ocasio Melende muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañaron aquí en el espacio de Zoom y a todos aquellos y aquellas que nos han seguido a través de las redes sociales de Facebook Live quiero indicar que sobre 67 organizaciones académicas y culturales tanto de Puerto Rico el Caribe América Latina Estados Unidos y España han retransmitido nuestra actividad así que a todas esas personas que nos han seguido e instituciones que siempre nos han apoyado a través de sus redes muchísimas gracias por el apoyo que siempre nos dan a este ciclo de actividades y a todos los ciclos de actividades que organiza el centro de investigaciones históricas sin más muchas gracias a todos y a todas y que tengan una excelente tarde que nos han seguido